Bienvenidos a un nuevo episodio de Overthinking. En esta ocasión les traigo un episodio especial porque, lógicamente, vamos a hablar de creación de contenido y específicamente para podcast, lo que nadie te dice. Y me acompaña la gente de Viro Club en especial. Realmente me acompaña porque ellos son un elenco. Pero en esta ocasión me acompaña Fernando Sánchez. Fernando, gracias. Muchas gracias a ti por tenerla. No, para mí es un placer de verdad que tú me invites. Yo soy fan, así que muchas gracias por tenerme aquí en Overthinking. Y nada, antes que tú, tú sabes que es Viro Club, así que hay que dar paso cervecita. Es muy literal, él se lo toma muy literal. Claro, es buena que tú. Fernando, yo quiero comenzar preguntándote. ¿Tú eres de la Romana? Yo soy de la capital. ¿Cien por ciento? No, yo soy de la capital. Yo me mudé a la Romana en el 2009, en bachillerato. Y luego de ahí hasta el... Mi mamá sigue viviendo en la Romana. O sea, como que dice, mi adolescencia la pasa en la Romana. ¿Qué es lo que te hace decir de que yo soy de la Romana? Porque ya sabemos que originalmente no. Lo que pasa es que el que se muda a la Romana sabe que la ciudad te atrapa, te vuelve parte... Te vuelve romanense. O sea, tengo amistades que se metieron en amores con un amigo mío y se vuelven romanense. Porque ya dicen que son... No, yo soy romanense. Porque realmente la ciudad te atrapa. Y te digo, yo pasé... Mi mayor parte de adolescencia fue en la Romana, donde yo salía, conocía amigos. Tú sabes, a mí lo que ahora mismo son mis amigos de más de 15 años. Entonces, no soy tan joven, por si acaso. Para lo que están calculando. Quedó bien. Para lo que están calculando. Voy a cumplir 29 horas. Ok. No, tú eres joven todavía. Sí, estamos jovens, estamos jovens. Ahora mismo hay una ola de podcast, creación de contenido, influencers, redes sociales, el YouTube, el Spotify. Tenemos muchísimas cosas. De todo. Se ve sencillo, se ve fácil, se ve como que solamente prender una cámara, poner un micrófono. Dependiendo, claro, del tipo de contenido que vas a hacer. Lo digo yo desde mi experiencia, verdad, que tengo mucho tiempo trabajando en la creación de contenido. Me encuentro con tu contenido. Me encuentro con un concepto sumamente interesante. Y digo, ok, esto para mí es nuevo. Y me fui, me vi unos cuantos videos del Instagram, chequeé los perfiles del equipo, me fui al canal de YouTube. Me gustó lo que vi y te escribí. O tú te escribiste, no recuerdo bien. Pero el caso fue que comenzamos a hablar. Me interesa saber, para los que no han tenido la oportunidad de darse uno de estos episodios de Video Clock, les recomiendo que vayan al canal de YouTube. Les va a gustar. Yo quiero saber cómo nace esta idea. ¿Cómo se te ocurre a ti esta idea? Bueno, mira, es como tú dices. La gente piensa como que es prender un micrófono, ponte ahí, siéntate ahí y ya. Y realmente, si tú quieres hacer la cosa bien, no es así. El que lo hace por hacerlo, sí puede prender un micrófono, sentarse y listo. Pero crear una idea donde tú quieras hacer algo diferente, toma tiempo y toma esfuerzo, toma mucha fuerza. Y todavía seguimos haciendo, o sea, seguimos dando, seguimos cambiando, etc. ¿Cómo nace Video Clock? Yo soy consumidor de podcast desde que antes que fuera moda. Te estoy hablando de 2015. Porque el podcast tiene mucho. Sí, ahora, ahora, de pandemia, un ching después de pandemia para acá, ahora lo que más hay es podcast en el país. Y eso es bueno porque crece la comunidad. Pero yo soy consumidor de podcast desde que estoy hablando de mucho más para atrás. Desde 16, 15, 2016, 2015, por ahí. Vengo escuchando podcast. Obviamente, más de fuera que de aquí. Y siempre quería ser uno. Siempre quería ser uno. Pero, por la falta de tiempo, no se lograba. Llegó pandemia. Me quitaron la excusa porque ya tenía un tiempo. Entonces, llamó un amigo mío, que era el de La Romana, el Borjito, María, la gente de Michelin. Pues la gente de La Romana sabe. Y entonces, le digo que quiero hacer un podcast, que vamos a dar la idea. Y no era nada que ver con Bureau Club. O sea, de verdad, teníamos varias ideas. Una de ellas era de música. Y luego era de hablar, de cosas de profundidad, etcétera. Y hablando y hablando, empezamos a darle forma. Se iba a llamar Plume Burro. No era Bureau Club. O sea, nada que ver. Entonces, para nosotros elegir el nombre. Incluso nosotros, ¿qué es lo que te digo? Es lo de cómo tú proyectas el proyecto. Valga la redundancia. ¿Cómo tú lo visualizas al futuro? Porque, por ejemplo, yo no quería hacer algo por hacerlo. Entonces, para elegir el nombre, duramos un mes y medio. Haciendo pool, preguntándole a la gente. Haciendo encuestas. Haciendo un estudio de mercado. Y había unos cuantos nombres que estaban ganando. Pero Bureau Club no estaba en la... No estaba en la tómpula. No, todavía no. Porque realmente le expliqué por qué le puse el nombre. O sea, le dije, ¿por qué no le expliqué lo del concepto de la película? Y a nosotros nos gustaba la cerveza. No era muy amante, profesional de cerveza. Pero bebíamos cerveza y nos gustaba la cerveza. Y entonces, como que coincidió con la personalidad de nosotros de poder hablar cualquier tema bebiendo cerveza. Y ahí empezó a nacer Bureau Club. Ahí empezamos a hacer logo. Yo no empecé a hablar por un micrófono porque sí. O sea, yo practiqué varios meses con episodios que nunca salieron. Aprendiendo a cómo llevar la conversación. Aprendiendo cómo llevar el tema. Aprendiendo porque no soy... Porque sí. Una cosa es como que con el tiempo tú te vas adaptando al contenido. A tu forma de iniciar, cerrar. Incluso a tu forma de entrevistar o contar historias. Y entonces tú vas creando como si fueras como un personaje. Básicamente. Básicamente. Entonces sí, yo de ahí fui aprendiendo. Y luego que me sentía un poquito más cómodo. Yo era el que editaba. Bueno, hasta hace poco yo hacía todo. Ahora tengo ya un equipo. Pero sí, yo era el que editaba. Aprendí con YouTube. A editar en Adobe Audition los audios. Luego aprendí en Premiere a editar los videos, etcétera, etcétera. Ha sido un proceso evolutivo del cual yo me lo estoy disfrutando. Pero la gente entiende que eso literalmente es, ah, mira, una camarita o el teléfono, prende, vamos a hacer algo y ya. Viene un concepto detrás de todo eso. Viene interacción. Y antes, antes de entrar ahí, que es el tema central del podcast, a mí me gustaría que tú expliques el concepto, la misión de Viro Clock. O sea, todo lo que tú le puedas decir para presentarle Viro Clock a una gente. Mira, Viro Clock, estábamos hablando de eso anoche con el equipo completo. Y Viro Clock, para nosotros, es ese espacio donde tú puedes ser libre, donde tú puedes ser tú. Como si fuera, aunque tú no lo conozcas, si tú eres un invitado o eres un oyente, tú te sientas parte de él. Te sientas libre de poder pensar lo que tú quieras, decir lo que tú quieras, mientras tú estás bebiendo cerveza. Es como ese corinito a las 2 de la mañana en la martesina de tu casa, donde tú no tienes miedo de decir lo que tú estás pensando. Tengo un video así que te lo voy a mandar. Ah, vamos a mandar, vamos a mandar. Pero sí, Viro Clock es eso. Viro Clock no es nada más corto. Viro Clock es lo que te digo, esa plataforma, ese espacio donde somos medios. Hay invitados que han llegado que yo no lo conozco. Y la vibra tan buena y la química tan buena influye tan bien. Que cuando todos los invitados que van, gracias a Dios, que esa es mi satisfacción más grande, me dicen qué bien me siento aquí. Y quieren volver. Ya con eso yo te pago. Claro. Entonces eso, porque eso es Viro Clock. Viro Clock es eso, que tú cuando llegas, aunque tú no conozcas a nadie, tú te sientas parte de él. Tú quieras decir lo que tú sientes sin temor a nada. Chévere. Yo vi un video que me gustó muchísimo, que fue la historia de la cerveza, en donde básicamente era como tú estabas dando una clase mientras estaban bebiendo cerveza. Y yo, ok, me gusta el concepto. ¿Tú acostumbras a hacer ese tipo de contenido educativo bebiendo cerveza? ¿O eso fue este que tú tiraste de prueba? Mira, nosotros regularmente, la mayoría de los episodios tratamos de educarte de alguna manera. Claro. No necesariamente tiene que ser el video completo educativo. Ese sí lo fue. Y han habido otros que sí. Pero la idea es que tú te entretengas mientras te educamos, indirecta o directamente. Van a venir más videos de eso. Historia de Brahma, historia del presidente en República Dominicana. Muchas cosas que la gente no tiene muy claras de lo que pasa en República Dominicana con la cerveza. Del mundo cervecero en República Dominicana. Y no en República Dominicana solamente, también mundial. Porque, por ejemplo, hicimos un episodio de historia de la cerveza en general. ¿De dónde empieza, dónde termina la cerveza? Desde los sumerios hacia los egipcios, luego a los romanos y así sucesivamente. Los monjes, las brujas. Y eso es un tema que hablaremos después. Pero sí, o sea, la idea de yo creo que no es solamente sentarse, hablar y pararte. Es también que tú te lleves algo para tu casa. Claro. Y al final se están hablando de experiencias cotidianas también. Que así uno sigue aprendiendo igual. Pasemos al tema de lo que nadie te dice de crear un podcast. Disculpa, me molesta que tú no te vas bebiendo conmigo. No tengo cerveza. Y la presidente, ¿te la bebiste ya? Toda. Dale, ya. No la bebimos toda mientras estuvimos grabando contenido. Ah, no, pues está bien. Para la próxima ya tú sabes. Para la próxima te prometo que voy a tener aquí una cerveza. Mándame una recomendación. Alguna que tú entiendas que yo no haya aprobado. La vamos a poner ahí, la vamos a poner ahí. Lo que nadie te dice de crear un podcast. Y voy a empezar. Porque tú fuiste básicamente la mente maestra de Taz de Viro Clock, se podría decir, ¿no? Sí. O sea, bueno, tengo un equipo, pero... Ajá, pero ahí voy. Cuando eres tú el que viene con la idea a la mesa, nadie te dice qué tan complicado y difícil es seleccionar el team. Nadie te dice que a veces las cosas de seleccionar el team se da tan al azar que tú terminas con personas que tú nunca pensaste. Literal. Una persona está contigo en un podcast. Yo quiero que tú me cuentes de tu experiencia sobre eso. Mira, es curioso porque estábamos hablando de eso ayer. Te digo que... Te tengo un micrófono. ¿Eh? Te tengo un micrófono. Te dice, cuidado si tú me estás chequeando. Vamos a ver. Mira, es curioso porque realmente las personas que tengo en el equipo ahora mismo son personas que llegaron, obviamente, por una necesidad que había del podcast crecer. Y que yo no pensaba que iban a llegar y que realmente ahora que están, el valor agregado tan grande de esas personas, que puede venirse de otras personas, pero esas personas tan tan comprometidas con el proyecto y se sienten tan identificados, se sienten tan bien estando en el equipo. Que yo digo, sería igual con otra gente. O sea, tú entiendes como que gracias a Dios que tengo el equipo que tengo ahora mismo. Porque realmente yo he pasado por un proceso de que he contratado a varias personas y por aquella razón, ninguno se siente mal. Pero por aquella razón o no funciona o hay que cambiar o cambian las prioridades. ¿Te entiendes? Claro. Pero de verdad que estoy muy agradecido con el equipo que tengo ahora. Incluso está con los hosts. Porque los hosts que están ahora no son los hosts que empezamos. Los cofundadores conmigo no pueden estar por otra, porque por distancia, vamos a decir. Una está en España y otra en la romana. Entonces, pero los hosts que llegaron también, esos hosts que complementan, me complementan a mí si lo complementamos mucho a mí. Y teníamos una química bacanísima, o sea, que se fluye de verdad bastante bien. Incluso Ámbar, que fue la última persona que entró al equipo de los hosts, llegó como invitada. Ella llegó como invitada porque faltó alguien. Yo tenía tiempo buscando una fémina porque desde el inicio del podcast yo siempre quise tener una fémina en el equipo. Teníamos una fémina en el equipo. Y llegó Ámbar la invitada. Se sienta. La química fue como si ella estuviera meses con nosotros. Como si ella estuviera, ya fuera. Era el inicio. Entonces yo sacaba el podcast, grabamos, había otro episodio en la semana siguiente, que iba a ir una persona que iba a ser la host y me faltó. Y por eso ella le quitó el puesto, vamos a decir. Y Ámbar me dice, ¿cuándo volvemos a grabar? Yo le digo, el próximo miércoles hay un espacio. Vengo. Y de ahí para adelante no se ha ido. Y yo le dije, no, amiga, de verdad que contigo la química, o sea, ¿por qué no complementamos? Tú sabes, o sea, cada uno, si ustedes nos ven en varios episodios, se van a dar cuenta que cada uno tenemos nuestra personalidad muy marcada y tenemos nuestro rol, tú entiendes, como nuestro personaje que simplemente salió por el equipo. O sea, no fue algo planificado, fue algo que orgánicamente somos así y cada quien cogió su lugar. La base de este podcast no es para que tú te desanimes a no hacer un podcast, al contrario, los que hacemos contenido quisiéramos que aparecieran 20.000 gente creando buen contenido. Claro, claro. Ahora más bien es para darte una claridad de ciertas cositas que tú deberías de tomar en cuenta a la hora de decidir crear contenido para las redes sociales. Tú sabes lo que me molesta mucho y te culo me a que te interrumpa. La falta de hambre por creatividad. Aquí, y ojo, no está mal, tú puedes hacer podcast con el fin que tú quieras y como tú quieras, pero aquí, por lo menos en el revés, que creo que eso es mundial, pero vamos a ponerlo aquí en el revés. Hay una falta de querer hacer las cosas diferentes, de querer hacer, de salirte de la burbuja y del cajón para hacer algo diferente. No estamos hablando de los temas, tú puedes hacer los mismos temas, ahora hacerlo diferente. Sí, sí, sí. Puedo poner un tema en X y hacerlo de mi manera que nadie haya hecho, ¿te entiendes? Porque, por ejemplo, yo veo podcast y veo que tienen los mismos temas que están en tendencia haciendo la misma cosa. La misma temática. Móntate en la ola de la vialidad, de la tendencia, pero busca una manera de que sea tuyo, no de que sea lo mismo que estás hablando con mi brazo. Yo te puedo dar una razón de por qué suceden ese tipo de cosas. Mira, todo está creado y nosotros buscamos inspiración de otras cosas ya creadas y lo adaptamos a lo que nosotros más o menos tenemos. La creatividad es subjetiva porque para la creatividad se necesita ser una persona explorativa. Tú necesitas ser una persona con hambre de conocer. Y luego de tú ver tantas cosas diferentes y de ahí, de esas cosas diferentes que tuviste, mezclar algo, entonces sale algo creativo que es de ti, pero viene de obviamente tal vez copiar ciertas cosas de otro proyecto que tú hayas hecho. El detalle es que yo creo que tal vez solamente se están viendo las mismas cosas. Tú como creador de contenido, date la oportunidad de ver creadores de contenido de otro país, ¿entiendes? De otra cultura totalmente diferente a la tuya. Probablemente encuentres algo diferente ahí. Yo me he dado cuenta también que el viajar te abre la mente. El viajar, el conocer nuevos países, nuevas ciudades, nuevas culturas, te abre la mente. Sobre todo cuando ya tú eres un creador de contenido. Porque es que tú estás expuesto a inspiración. Y esa es la forma en la que tu creatividad se va desarrollando. No podemos crear de la nada. Nadie puede crear de la nada, ¿entiendes? O sea, algo tiene que pasar para que a mí se me ocurra crear. Entonces esa puede ser una vertiente. Y eso ahí viene, sería una vertiente de lo que nadie te dice de crear contenido, de crear un podcast. Yo creo que mientras más inspiración tú buscas, más tú te expones a que tu creatividad te desarrolle. Es mi punto de vista. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Porque es que si tú sigues viviendo las mismas cosas y haciendo las mismas cosas, tú lo único que conoces son las mismas cosas. Exacto. O sea, no hay forma de tú, tienes que ser una persona que esté así, o sea, esté pensando fuera de sí mismo. Pero que es muy difícil. Pero sí, o sea, yo creo que también eso es lo más difícil también. De la cosa que no te dicen de crear podcast. Es que al haber tantos podcast y al haber tantos temas repetidos, llega un punto donde sacar un tema complicado. Sí, porque tú piensas como que no es por no copiar, porque es lo que te digo, tú puedes hacer los mismos temas. El problema no es eso, es como tú lo vas a hacer. Entonces llega un punto donde tú dices, coño, pero no encuentro de qué tema podemos hacer que salga un poco del cajón, pero manteniéndose en lo que la gente consume. O sea, hay que buscar ese balance de algo fuera de, con lo que realmente la gente te quiere consumir. Yo puedo ponerme a hablar de cervezas de Praga, y nada más me van a consumir otra gente, porque la gente no lo quiere saber de cerveza de Praga. Tal vez sí. Al menos tu público objetivo. Exacto. Puede ser que sí, pero yo hablarle de una gente de cerveza de Praga, cuando no siquiera ha probado cervezas dominicanas artesanales, ¿entiendes? Está complicado. Es difícil. Entonces, eso, es como que buscar el balance de qué puede funcionar y de qué traigo nuevo a la mesa. Te pregunto, a la hora de comenzar a crear contenido, ¿tú crees que es tan relevante preocuparse por la perfección? Sí, no. Dale. Me interesa que desarrolles eso. Sí, no, porque la perfección no te va a salir nunca, y mucho menos al inicio. Tú lo que tienes que enfocarte es que te salga por el objetivo que tú tienes. Si, por ejemplo, mi concepto de Vero Clock, y yo veo que estoy haciendo un contenido que va apuntando a lo que yo quiero llegar, no importa que no me salgan, yo soy muy profesionista, demasiado, pero he aprendido a eso, a que no siempre tiene que dar perfecto, porque no, o sea, hasta lo imperfecto es perfección. Ha habido episodios donde yo, por ejemplo, reciente, eso es ahora, donde estamos hablando, y por beber tanta cerveza, me da eso de ir al baño, y yo no corto, yo, sigan hablando, sigan hablando, me paro, le paso por el frente a la cámara, voy al baño, ellos siguen hablando, regreso, le paso por el frente a la cámara, vuelvo, me siento y sigo hablando. Y hacemos un relajo, y hacemos una cosa, o sea, eso, si tú te pones a pensar, es una, no es un contenido perfecto, pero sí, con su, con su, manera imperfecta, vamos a decir, imperfecta, pero sale orgánico, sale más, más divertido, y la gente conecta más, entonces, no es que, o sea, depende de lo que es de tu, de tu percepción de la perfección, porque si, por ejemplo, para ti es perfecto, es que quede tal cual, como está en tu cabeza, cuadrado, bueno, yo lo siento, pero no va a pasar, eso va a ser imposible, ahora, si tú quieres que, tú eres detallista, y tú ves los detalles, mira, esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo, sí, eso es bueno, tener su, tener su perfeccionismo, los detalles, pero tampoco va a salir, 100% como tú quieres en la cabeza, pero tienes que soltar un poquito, ser sintáxico, regido con la perfección, y que fluya, y con el proceso, tú vas aprendiendo, a cómo hacer lo mejor, cómo crecer, pues te digo, yo veo el video mío de, de antes, empezando, o hasta los audios, yo digo, bárbaro, o sea, se ve la evolución, se ve la evolución en cámara, se ve la evolución, en audio, se ve la evolución, dinámica de nosotros, química, fluidez, y al final, eso incluso, hace que el público, se sienta más identificado contigo, porque está viendo tus inicios, está viendo tu evolución, exactamente, qué bueno que lo traes a la mesa, porque también recuerda, que hay muchísimas personas, que ahora mismo, están esperando, a tener un equipo mejor, a tener un micrófono profesional, a tener una cámara profesional, para poder grabar un contenido, que tiene en su cabeza, y sucede, que las ideas, no son únicas, sucede, que tú puedes, estar pensando, en una idea, en un podcast, y no ejecutarla, y al otro, al otro día, te lo roba, en la misma pantalla, no te lo roba, porque no era tuyo, exacto, es lo que te digo, de la inspiración, las ideas, no son únicas, muchos, ahora mismo, estamos pensando, en proyectos, pero hay 20 mil, gente afuera, pensando el mismo proyecto, que tú, exactamente, entonces, recordemos, que McDonald, no fue el primero, no, pero supo, cómo, cómo hace bien, el trabajo, exacto, por ejemplo, yo, al inicio, te digo, y solamente, estábamos en Spotify, y al inicio, yo empecé, a grabar podcast, solamente audio, con los teléfonos, estábamos en pandemia, era una llamada, así como por Zoom, donde yo extraía, los audios por separado, y luego, aprendiendo, yo sabía, cómo mejorar eso, o sea, como que déjame coger el audio, ahora, ecualizar cada audio, por separado, déjame entonces un hilo, y eso lo aprendí, fue yo, en pandemia, pero lo que te digo, al principio, salió, como tenía que salir, o sea, como podíamos, ya luego, más adelante, uno fue aprendiendo, fue viendo los errores, arreglando, y pasamos videos, ahí, a seguir aprendiendo, seguimos mejorando, porque uno tiene su visión crítica, tú sabes, de qué se tiene que arreglar, pero no salió bien, al principio, al principio, yo escucho, ahora, el trabajo, yo le ponía también, se nota, porque yo te digo, que fue grabado con un teléfono, en una llamada, y tú no te das cuenta, porque yo editaba, hasta los gagueos, yo lo cortaba, y tú no te das cuenta, y tú escuchas, con una conversación fluida, y había un amigo mío, que decía, eh, 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 y eso, yo lo cortaba, y la conversación, lo cortaba, ahí viene un factor, también, lo que nadie te dice, del tiempo, que hay que invertirle, esta vaina, yo solamente, del tiempo, que en principio, es un trabajo, no remunerado, tú estás confiando, en una idea, que tú tienes, no solamente, no remunerado, que te está, que me drena un bolsillo, porque no es nada más eso, que me drena el bolsillo, que me drena el bolsillo, justo tiempo, o sea, el que crea contenido, sabe lo que es, dedicarle tiempo al contenido, es una vaina, que tú estuve el tiempo, esto es un segundo trabajo, pero un segundo trabajo, pues no tiene horario, segundo trabajo, que yo, estando en mi trabajo, tengo que hacer, o sea, crear, organizar, producir, y toda la vaina, mientras estoy en mi trabajo normal, y salgo de mi trabajo, y todavía sigo haciéndolo, tengo que salir a sitios, a hacer relaciones, conocer gente, networking, y vaina, no es fácil, yo tengo mucho tiempo, que no duermo casi, y es por eso, porque yo tengo mi trabajo normal, de ocho a seis, tengo, soy freelancer también, el que me quiere contratar, soy arquitecto, y también tengo el podcast, y de todo, o sea, del mi freelancer, y del podcast, lo que más tiempo me ocupa, y es por el tiempo, que hay que dedicarle, a todo, crear contenido, cómo se va a hacer, producirlo, quiénes van a ir, dónde se va, qué día se va a hacer, dónde, cómo, todo eso, edición, gestión, cuartos, búscalo cuartos, pero solamente, solamente de publicarlo, en las diferentes plataformas, hay tiempo invertido, o sea, es una cosa, antes yo tenía el equipo, que tengo ahora, yo era, que hacía todo, yo editaba el podcast, me mandaban los videos crudos, y yo lo editaba, o sea, yo tenía que dedicar, seis, siete, ocho, nueve horas, de edición, porque soy muy jodón, tú sabes, a cada episodio, tenía que sacar el arte, los thumbnails, lo que va para story, lo que va para el feed, o sea, yo soy también diseñador gráfico, si vamos por eso, yo tenía que hacer todo, o tenía que hacer todo, producí el podcast, llamar los invitados, todo, todo, dinero, dinero, todo, más dinero, todo, que, que por ejemplo, dinero, por cierto, por si se me quedó, mira, que hubo un tiempo, que mi mamá y mi papá, los dos, por separado, me dijeron, suelta esa vaina, tú estás ocupando mucho tiempo, estás quitando dinero, que tú puedes dedicar a otras cosas, y yo le dije a mi papá, específicamente a mi papá, porque ese fue el último con el que hablé, yo le dije, ya al punto que está, no hay vuelta atrás, o sea, si yo le doy para atrás, es como yo, no solo tirar la toalla, porque no es eso, sino es que también, es como desperdiciar, un proyecto que tiene camino, es como que, yo te preparo un salmón, con todo lo que te gusta, y lo dejo ahí, a que se, a que amanece y se dañe, ¿entiendes? Entonces, mi mamá me dijo, bueno, lo que no quiero, es que te quite prioridad, de lo que te deja dinero, que es mi freelancer, y mi trabajo, y lo de tranquilo, que buscamos la vuelta, y así estamos buscando la vuelta, pero, la mayoría de gastos, que yo llevo, en mi día a día, es directamente, para el porte, si es una inversión, por ejemplo, los gastos, que yo tengo ahora mismo, superan, lo que yo gano, en mi trabajo normal, mi sueldo entero, ¿qué pasa? que tengo mi freelancer, que con eso, que yo pago el porte, que me gano mucho, pero, pero lo que quiero decir, es que es mucho dinero, que estoy gastando, porque tengo un equipo bueno, estoy en uno de los mejores estudios, del país, que es OYET, eso tiene su costo, que son un equipo, súper creativo, súper, ahí lo que vale realmente, es el valor humano, de lo que están, de verdad, totalmente, y todo eso son gastos, del podcast, que la gente no sabe, la gente entiende, que eso es literalmente, voy a cualquier estudio, me siento, hablo, o sea, si tú quieres que tu podcast crezca, tú tienes que tomar decisiones, adecuadas, aunque te cueste dinero, y eso es lo difícil, ahí es que está lo difícil, cuando tú tienes que tomar esa decisión, de, lo hago, me va a costar mucho dinero, o mucho tiempo, pero lo hago, no lo hago, y ahí que está la, si tú tomas la decisión, tú sabes que ya es OY, ya, como esa nueva vuelta atrás, hay una parte, y esto que sirva de inspiración, quisiera que tú me hables, de cuando tú estás, cuando tú creas un contenido, y luego vas a esperar los resultados, a veces son, a veces son medios, a veces son no muy buenos, cuéntame como tú, cuéntame como tú, y tu equipo manejan eso, y qué consejo tú le das a una persona, que crea contenido, basándote, en tu reacción, hacia los resultados, del contenido, mira, es lo mismo que te digo, con el tema de, de para qué tú lo vas a hacer, porque si tú lo estás haciendo, para buscar view, y obviamente aquí, yo estoy buscando, hacer view también, yo estoy buscando hacer dinero, porque no, es muy caro, claro, pero si tu enfoque, es hacer lo que sea, para generar view, ya ahí dependerá, tu perspectiva, de los views, pero por ejemplo, en el caso de nosotros, yo por lo menos, yo hice las fases con eso, y el equipo entero, no está pensando en eso, si nos preocupa, si estamos buscando objetivos, de cómo subir, cómo crecer, porque es la métrica, pero si es un tema, que no tuvo la conexión, que nosotros esperábamos que tuviera, nada, ya, lo importante fue, que hicimos un contenido, que queríamos hacer, y que entendíamos, que iba a conectar, si no conecta, ahora conecta después, cuántas veces, tú has visto, que hay videos en YouTube, virales, que se pegan, después de un año, dos años, tres años, nadie sabe, YouTube, YouTube funciona así, incluso, las redes sociales ahora, dando un poquito de, clases, las redes sociales, como Instagram, por ejemplo, ya no toman en cuenta, el timeline, sino la relevancia, hay un reel tuyo, que puede viralizarse, en cualquier momento, independientemente, del tiempo en el que lo hayas publicado, porque ya estamos hablando, de relevancia, básicamente, como funciona YouTube, porque YouTube funciona, así mismo, por búsqueda, por lo que la gente, está buscando al momento, y si, se pueden dar esos casos, de que, un video que tú publicaste, hace un año, hace dos años, es el que te está dando los views, y no, y yo creo, que el enfoque de siempre, siempre, siempre debe de ser, el contenido, o sea, que el contenido, sea contenido bueno, no te estoy hablando, de que hay contenido bueno y malo, pero si contenido, que cuando tú lo veas, tú, como creador de contenido, tú digas, me gusta, si a ti te gusta, lo que tú estás haciendo, y tú lo ves el video, y te gusta, ya, no importa si, obviamente el objetivo, no es hacer contenido para ti, porque el contenido, es para la gente, pero si tú sabes, que el contenido que tú hiciste, no fue pensado para ti, y te gustó, como quedó, y tú sabes, que la gente lo puede disfrutar, y que hay, con tres gente, que te crean en los comentarios, me encantó, ya, si te vuelves loco, pensando, en los números, y nada más le dan, porque a los números, en vez del contenido, va a quedar, un contenido, pensado para uno, ¿qué tipo de consejo, tú le puedes dar, a una persona, que está viendo este podcast, y ha estado pensando, un tiempo, en dedicarse, a ser creador, de contenido digital, que le dé, que le dé, que no busques, excusas más, cualquiera, te voy a hacer un corto, del tipo que dice, rubia, se le da, se le da, dele, continuo a tu, tu consejo, no, realmente eso, no busque excusas, porque por ejemplo, yo, tenía, siempre ganas de hacer un podcast, y siempre tenía una excusa, que no, que el tiempo, y la pandemia me dio el tiempo, para empezar, pero ahora yo no tengo tiempo, y como que lo estoy haciendo, entonces, si no tiene tiempo, si no tiene, equipo, si no tiene, dinero, no importa, hazlo, así como hay gente, en el patio de su casa, grabándose con un teléfono, dale, dale, si tú lo quieres hacer, si tú lo quieres hacer es contenido, busca la manera de tú hacer algo, que te guste, y que conecte, con la gente, coge tu línea, busca lo que tú, lo que tú quieras hacer, siéntate, no lo hagas de respeto, de que déjame, esto está funcionando, déjame hacerlo, de que, vamos a ser un personaje robótico, si tú quieres hacer algo, hazlo a tu manera, pero haz algo tuyo, y no tengas miedo, y hazlo, o sea, sin miedo, que el momento de hacer contenido es ahora, yo creo que estamos en la revolución del contenido, donde, los medios digitales, están migrando, bueno, los medios tradicionales, están migrando a los medios digitales, por obligación, ya de varios años haciendo eso, pero yo creo que ahora, donde va a tener más repuntes, o sea, el que está haciendo contenido, y se mantiene ahora, va a ser por todo, o sea, van a ser los canales de televisión, van a ser digitales, claro, y lo estamos viendo, Fernando, yo de verdad, que te agradezco, por esta, por este maravilloso podcast, que yo sé que va a ser de bendición, para muchísimas personas, y que tal vez, están en un, en una guerra interna, de si comenzar o no, eres inspiración, para este tipo de personas, incluso para los que ya creamos contenido, a mí me encanta conectar, con la gente que crea contenido, porque es increíble, las ideas que se pueden compartir, lo que puede resurgir, las cosas que uno puede, pensar, después de tener una conversación, con una persona, que hace lo mismo que tú, tal vez de otro tipo de tema, pero que al final, es creador de contenido, les invito a ustedes, a ir, a consumir, el contenido de Viro Clock, realmente, con una cervecita, está muy duro, me encanta, Fernando, nada más que, yo creo que van a venir, muchísimas más cosas, buenas, muchísimas más colaboración, entre nosotros, gracias, gracias a ti, de verdad, y señores, cuando vayan a ver un video, de Viro Clock, compren su cervecita, de tapas, en la que nosotros, siempre estamos, compartiendo cerveza con ustedes, y un buen tema, muchas gracias Joini, de verdad, por este espacio, y nada, síganme, arroba Viro Clock, punto RD, y estén atentos, de todos los martes, subimos episodios, a las 8 pm, así que nos vemos en Viro Clock, Joini, tienen que venir para RD, ya, para que grabemos, voy para allá, voy para allá, para que grabemos, sí, sí, José, a ti te recuerdo, que tenemos, una comunidad, en WhatsApp, para suscribirte a ella, solamente tienes que ir, a nuestro perfil de Instagram, vas a encontrar un link, y de verdad, y automáticamente, vas a ser redirigido, a WhatsApp, muchísimas gracias, a mí hay que meterme en ese grupo, que yo no estoy ahí, hay que meterme en ese grupo, muchísimas gracias, por apoyar, este contenido de Overthinking, recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita, y nos vemos, en una próxima ocasión.